Lemongrass evoluciona y le hace frente a la vanguardia musical. Un edificio abandonado fue testigo de la filmación de La La La, el nuevo videoclip de Lemongrass. El tema de corte urbano fue grabado a dueto con el cantante panameño Joey Montana. Con esa emoción y pasé por muchas dificultades y yo espero que ellos no pasen por todo eso, sino que tengan ese flujo como debe ser en la música y de verdad creo que le auguro un muy buen futuro, tienen muy buena energía, se llevan bien entre ellos, eso sí es lo más importante, que se lleven bien siempre, no dejen que los egos le ganen a ninguno, siempre tienen que sentirse que son un grupo y convivir con un grupo. Yo viví en un grupo que se llamaba La Factoría y para mí llegó un momento en que fue muy difícil porque los egos empezaron a influir y de ahí se separó el grupo y yo tuve que hacer mi carrera como solista. Es un honor, ya se lo hemos dicho Joey, muchísimas gracias. Bueno, desde el principio que aceptaste colaborar con nosotros para esta canción, el hecho que te hayas incluso puesto a escribir junto con Cedevash J, bueno, todos te admiramos mucho y te vemos como un ejemplo, muchas gracias por haber aceptado y pues ojalá y todo lo que nos deseas se haga realidad, vamos a seguir trabajando y siguiendo tu ejemplo. El sencillo se trata de un tema lleno de energía que sabe y suena internacional, una melodía que marca un antes y un después en la historia de Lemongrass. Totalmente, bueno, esta canción sale a finales de septiembre y si es totalmente a la evolución, creo que este es justamente el cambio que es de Lemongrass niños a Lemongrass adolescentes y bueno, qué mejor que hacerlo con Joey Montana, estamos súper felices, súper agradecidos, súper emocionados y pues esperamos llegar a muchísimo más con esta canción y con todas las que se vengan. Yo la primera vez que la escuché como que se me pegó al instante y yo estaba cantando en la noche, la tenía en la mente todo el tiempo y realmente siento que les va a encantar a nuestros Lemongrass y pues a los fans de Joey Montana, ¿no? Pero bueno, entramos como a un club, encontramos a Joey y empezamos como, ¿sabes? No tiene como tal una historia, pero un hilo que dirige como todo y la verdad es que también estamos agradecidísimos con el director, el Chivo Escalante que nos ayudará a ir a este video, también con Joey, ya te lo hemos dicho mil veces, pero todo ha estado muy divertido, creo que todo ha fluido muy bien, apenas estamos empezando el día, llevamos pocas escenas, acabamos de hacer unas fotos y faltan mil cambios más y mil escenas que hacer y hasta que se acabe todo, si son las cinco de la mañana, las cinco de la mañana. La verdad estamos muy emocionados de crear algo nuevo para nuestros Lemongrass porque ya lo están esperando, yo escucho en las redes que comentan que ya queremos algo nuevo, entonces esto es un concepto diferente, es algo que va a cambiar nuestra personalidad, el estilo del grupo y esperemos que a la gente le guste el cambio, todo lo que hemos hecho. Y bueno, estamos muy contentos, la verdad este video está increíble, los vestuarios nos encantaron, todo está fluyendo como dice Sophie, increíble y esta es una muy buena canción, espérenla. Obviamente y siento que va a ser un hit, todos la van a querer escuchar y se les va a quedar pegado en la mente. La química entre el cantante urbano y Lemongrass fue simplemente espectacular, a tal grado que el intérprete de Piqui prometió darles un tema de su propia autoría. Por ahí yo le dije a la gente de Bobo que le voy a escribir un tema duro y para que lo disfruten y va a ser algo bien chévere, va a hablar así como que tengo el nombre en el cuaderno de ella y todas las cosas para que también sigan adelante. Me cae muy bien y espero que tenga mucho éxito, ese es mi deseo para ella. Así es que ya lo sabe, muy pronto conocerán lo nuevo de Lemongrass a dueto con Joey Montana. La 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 la, la 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 la, baby we're here, I'm gonna say.